Gracias por ver el video 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 cuando te ponen a comer y a bostezar un tipo de protección a mi lado y cuando te ponía a bostezar y te quedaba en el chat hola Doc hola Jocito hola Loco no hola ha quedado un hijo muy grado no 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 y le saltaste la térmica Le saltaste la termisa. Estaban las zapatillas. ¿Qué tipo es? Es el tío. Es una arrancada. Juan Carlos. Se sintió bien. ¿Se salió? Estaba jugando. No, pero el partido. No, eso fue la mecha de los Fuegos Negos. Lo mando al frente. No, no. A parte del red, me trae. ¡Bien! Hay que descansar todos los días. Que bien. Que bien. Hay que hacer un parque. Hay que hacer un parque. Hay que hacer un pulco. Estudiendo. Aprendiendo y... Pero antes de correr a Argentina es rufada... ...y nosotros estamos al final No, no, no... ...no, no... No, pero antes de correr a Argentina es rufada... ...y no, no... ...que no... ...que no tiene la chica de la torre... ...y... ...y esta chica te está comiendo hasta el coste... Un chonchon está con más te... no le gusta nada Noooo... Se te sorprenden Noooo... Se dice piqueta... La tienda mucho ¡Un lápiz! Noooo... No tu eres compa No te come compa No te come compa No te come compa No te come Pero te pruebe que no se da plástica la compa Yo estoy tratando para dios La tiquea La piquea para... ¡Venga, Javi! La piquea para ... La piquea para... Para dos años. Para darles que ustedes tienen que tomar al vilo. ¡Vale, la bona ahora! ¡Vale! ¿Cuánto demora este... La doda al...? De ida... No, la doda a dos. La doda al viento. Aún y cobra la vuelta. en la silla así que se mandó un chileo por el costado y estaba caliente y me dio igual 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 años pensí que se quedó y bien no Buenas tardes. 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 ¡Metete, metete! ¡Vamos Cortese! ¡Vamos Cortese! ¡Seguantamos! ¡Dale, dale, dale! No, me agarre hace el martes. Yo voy a ir y le dije, vamos a ver si lo jugaron. Vamos a ver si le danse, fíjate. Vamos, le creo. ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte ahora, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos, Liceo! 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 No me va a avisar el miércoles No me va a llamar el miércoles No me va a llamar mi hola que va a hacer Veniste a casa No le avisas nada No, no, yo te agradezco Si me caga de nuevo No, tenemos otra persona Que nos pasa de acá a un mes Ah, claro Cuando la noche se va de andar en visitas Si quedas solo O están secando la ley Papo viajero es un chico Ay, grupo No se llama Si lo veo a propósito Gracias ¿Qué va a tener? Está trabado, loco Pero no cobra nada No, no, no Para, no, no, no Para, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí, de este lado Un vino Un vino Un vino Un vino Migue, Migue, Migue. Migue, Migue, Migue. Migue, Migue, Migue. Migue, Migue. Migue, Migue. Migue, Migue, Migue. 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 Migue, Migue, Migue. 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 Migue, Migue, Migue. 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 Migue, Migue, Migue. Migue, Migue. Migue, Migue, Migue.